Música Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal Hoy os quiero enseñar un trabajo, vamos, un libro de firmas, ya lo estáis viendo aquí en el título Para una pareja que se casan y que querían un estilo así romántico Y además que los animales fuesen una parte importante de su libro de firmas Ya que es parte de la temática de su boda Entonces partiendo de una base de papeles de Daika que son así muy románticos con una parejita Pues yo les he añadido los pequeños detalles para personalizárselo Por ejemplo un perro y un gato Y además les he hecho aquí unas pajaritas que he intentado con tinta Distress Que se parezca al color de los muñequitos estos de Daika Y luego le he puesto aquí un lomo que es un papel de Authentic, de Chao Vela No me acuerdo, pero tiene perritos y gatitos En este lado le he puesto perros y aquí le he puesto gatos Y un papel liso de rayas para la trasera Querían que pusiera libro de firmas y lo he puesto en esta etiqueta que le he pegado así con relieve Los toques de puntillas y lacitos le dan una idea así gracioso, romántico, desenfadado Y solo de firmas, por dentro lleva hojas lisas para las firmas Que he escogido un color beige, ya que son los colores de los papeles Las esquinas como veis son muy bonitas, están roqueladas con forma de... Es una flor, es una rosa en este caso Y tiene pues diferentes sellos, como veis sus iniciales con un corazón El fueron felices y comieron perdices Este que es nuevo, que pone nuestra boda Es un sello muy bonito Unas huellitas de animalitos Aquí también veis las huellas La pluma Y luego aquí en algunas frases Pues veréis, he puesto el gatito Voy a dar zoom para que lo veáis mejor Ahí Un gatito con el si quiero Recién casados con los anillos Ahí lo estáis viendo bien Y luego en otra frase, a ver si la encuentro Aquí En el que se besen Le he puesto el perrito Van así mezclándose los diferentes sellos Y... La primera hoja Es para poner... Una foto de ellos ¿Veis? En este recuadito ponemos una foto de ellos Y aquí es la frase que han elegido El efecto queda muy chulo Sería así Esto es una foto de 10x15 Y mirad, quedaría muy bonito Esto está en relieve Y bueno, la tapa Tiene aquí un bolsillo grandote Para meter cosas Recuerdos varios Y al dar la vuelta a la hoja Pues aquí Con restitos de papel Que me habían sobrado Pues le he hecho esto Para que si quieren Pongan otra foto así Que queda muy chulo también ¿Qué os parece? Espero que os haya gustado Yo creo que ha quedado Un trabajo fino Elegante Y he sabido plasmar Eso espero Por lo que me han dicho Creo que sí He sabido plasmar un poco El concepto de esta boda Nada más Me despido Y nos vemos muy pronto En un nuevo vídeo Besucos cucos Para todas y todos Adiós Adiós Adiós